Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, este mod lo he encontrado y nos sirve para poder modificar lo que serían las habilidades de nuestros lobos en el Minecraft Como pueden ver traen bastantes ítems nuevos este mod, como serían estos huesos que le podemos dar a nuestros lobos para poder subirlos de nivel Como pueden ver también hay unas tijeras que estas las utilizamos para cortar el vínculo se podría decir entre el lobo Le damos clic derecho, se le quita el collar y pues el lobo ya no es de nosotros, ya se le quitó lo que sería como si estuviera domesticado Y como pueden ver hay bastantes cosas, esto es lo que hay, son unas camas para los perros, esto no se, comida para perro, un hueso para que lo avientes Y cuando lo avientas te lo regresa el perro pero pues ya como con baba, aquí aparece y este no se para que, esto todavía es como para aventar unas bolas Y creo que van por ellas no se, y esto que serían los huesos que nos ayudan a aumentar el poder de nuestro lobo no Y también estas tijeras que ya las vimos para que sirven y este que es para poder generar lobos sin tener que irlos a buscar Vamos a ver si se pueden craftear, este no se puede craftear, las tijeras ahí están Las haces con unas tijeras normales para cortar lana y con 4 huesos alrededor Y vamos a ver como se hace este hueso, es un hueso normal, un rojo, este amarillo a ver como Y así es como desde el principio vamos a ver no, así es como se hace un hueso normal, como de galleta no se Y después para hacer este hueso tenemos que poner lo que serían 5 huesos de estos de galleta y una manzana dorada Para que nos de 5 huesos de estos dorados y para hacer los rojos tendríamos que poner 5 huesos dorados y un diamante más Y nos daría lo que serían otros 5 huesos más Y este que sería lo mismo 5 más y una piedra de lend y nos daría este hueso más Y por último este hueso vamos a ver como se hace Es con un hueso rojo, una chuleta de puerco de vaca y un pollo cocido y un pescado cocido Y vamos a ver los crafteos de este, a ver que es Es como un arco con un arco y 4 lingotes alrededor Este sería para aventar lo que serían como bolitas, les digo ahorita lo vamos a ver El hueso para aventarlo, como se hace no tiene crafteo Ah no, si tiene Y es con una bola de slime y alrededor lo que serían 4 huesos Y la comida para perro con un hueso en medio y lo que sería lingotes de hierro alrededor Esto sería como un plato Y vamos a ver lo que serían las camas Están igual bastante fáciles de hacer y no son bastante caras Es con un poco de madera alrededor Y aquí con un poco de lana para que quede lo que sería la camita También puede ser con otro tipo de madera como de selva Y vamos a ver estos pues ya serían prácticamente lo mismo pero con diferente madera Y si ahí está Y pues si amigos estos serían todos los crafteos que trae lo que sería este mod Vamos a ver lo que sería lo que nos falta Vamos a poner esto aquí, 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 aquí Y estos ya los tenemos Y como les decía, a ver déjenles un poquito más Aquí, ahí güey Aquí Y ahí está Vamos a hacer de noche para que se vea más pro Y ahí está Y vamos aquí a lo que sería nuestra zona de De experimentos Todavía no he compuesto lo que sería Esta zona donde hicimos el mod de los creepers y todo eso Y pues bueno, vamos a poner lo que serían las camas Para que las vean que tal están Vamos a agarrar unas de estas para alumbrar un poco Ahí está Todo alumbrado Vamos a ocupar lo que sería toda esta zona Y si, como les decía, vamos a ver lo que serían todas las camitas de los perros Vamos a cambiar Ahí está Vamos a ocupar lo que sería primero todas las camas Para que veamos como se ven Y esto que sería como su plato Y vamos a quitar esta Para poner las demás Una por uno Ahí está Es esta Esta Y esta Esa se ve bastante bien Como es oscura Combina lo que sería la lana blanca Y esto que sería como su plato Se ve bastante feo Y pues ahí está Lo que serían sus camas Y todo eso Y ahora vamos a probar lo que sería Este ítem Que es para generar los lobos Como les decía Este no tiene crafteo Este no sé dónde se puede encontrar Y vamos a ponernos esto Y esta aquí El hueso este Pues prácticamente es el que nos da el lobo Cuando uno los trae Las tijeras Y Ahí está Vamos a generar unos cuantos lobos Vamos a hacer uno aquí Como pueden ver Desde que los generamos Ya están domesticados Ya no tenemos que domesticarlos Y ahí está No Vamos a poner estos Y vamos a quitar esto Y vamos a buscar unos cuantos mobs Y vamos a poner Zombie Vamos a generar al zombie Este Ahí está Vamos a generar unos cuantos Para que los golpeen Ah pero está en pacífico Déjenle cambio Y ahí está A ver si le pegan No al parecer no le hacen nada No sé por qué Y como pueden ver Si se suben a lo que serían Sus camas Que tienen aquí Pero pues al parecer Ahorita no No atacan a lo que serían A los zombies Y bueno Vamos a darle lo que sería Un hueso Ahí está Dice que sube De nivel 1 Y le damos todos los huesos Que serían Hasta que se le acabe De subir todo el nivel No Como pueden ver Ahí dice que ya no puede subir Más de nivel Con este hueso Y vamos a darle A estos Y Ahí está Ya tampoco pueden subir De nivel Y Prácticamente Sería eso Con los huesos Vamos a Darle otros huesos Más Después de este Seguiría Este Este Luego Este Ahorita probamos Lo que sería eso Primero vamos a ver Lo que sería Lo de los huesos Y vamos a A quitarle Este Y ahí está Ya le quitamos Lo que sería el lazo Y vamos a darle Lo que sería El hueso dorado Ahí está Como pueden ver Igual dice que sigue Subiendo de nivel Y vamos a darle Hasta que ya no aguante Si son bastantes Huesos los que le tienes Que dar Ahí está Si son como unos Treinta Me parece Para que ya deje De subir de nivel Y ahí está No vamos a darle Clic derecho Ahí está También se sientan Y esto sería Para ese Yo me acuerdo Que anteriormente Este mod Le podías dar Clic derecho Y decía Todas las habilidades Que podían hacer Nuestros lobos Pero pues al parecer Ya como lo actualizaron Y todo eso Pues ya ha cambiado ¿No? Ahora vamos a darle Lo que sería Este Que sería como Del Del length Con el que se hace El crafteo Con un poco De piedra Del length Y pues prácticamente Ya estaría Ahí está Vamos a quitarle este Ya estaría Al 100 Lo que sería Nuestro lobo ¿No? Como pueden ver Ahí dice Que felicidades Que tu lobo Ya tiene El último nivel Y vamos a darle También Clic derecho A este Para que Ya esté Al 100 Y también Al parecer Debe de decir Lo mismo ¿No? Ahí está Y este es Como para Recuperar Energía Me parece Después de que Pelean Vamos a quitarle El lazo También a este No sé Por qué Está aquí Y vamos a ver Vamos a ponerle Un zombie Para ver Si lo atacan Y toma No al parecer No No sé Por qué No los atacan Y vamos a Cambiarnos De modo A ver Si Si Cuando cambiamos De modo Eh Atacan Lo que serían A los zombies ¿No? Vamos a Cambiarnos A Eh Aventura Survival Ahí está Vamos a poner Lo que sería Un lobo Digo Un zombie Y Me está atacando Vamos a darle Y Ni así Lo atacan Eh No sé Como les decía Creo que Pues ya ha cambiado Bastante Lo que sería Este mod Eh Yo me acuerdo Que los lobos Atacaban A lo que serían A A los zombies Con diferentes Poderes Y todo eso Pero pues Quién sabe ¿No? Ahí ya se están Quemando Vamos a Cambiarnos De modo Ahí está Ya estoy En creativo Y Pues eso es Lo que harían Los lobos Pero pues En realidad No hacen nada No sé Por qué No atacan Y pues No sé Lo que pasa ¿No? Y pues Ya vimos Lo que serían Las tijeras Para quitarles El vínculo Hacia nosotros Y Ahora sí Vamos a ver Lo que sería Esto De Del hueso Que le aventamos Y Este ¿No? Que ya sería Por último Para ver Que hacen Y aquí está Nuestro lobito Tenemos nuestro Hueso En la mano Lo agarramos Lo aventamos Y Va el Por el Lobo Por el hueso ¿No? Como pueden ver Ahí va de ladito Y ya lo agarró Y nos lo debe de traer Ahí está Y nos da Y nos da lo que sería El hueso Con Con baba Todo babeado Y le damos Click derecho Le quita la saliva Del perro Y otra vez Lo podemos lanzar ¿No? Vamos a lanzárselo Ahí está Al parecer Es solo lo que hace Este Este mod Con los Con los lobos Que es Eh Aventar el hueso Pero pues yo Como les decía Yo me acuerdo Que Que hacían bastantes Cosas Lo que serían Los lobos ¿No? Y vamos a probar Ya por último Lo que sería Este Que es como Si aventaras Una pelota O algo así Creo que también Va el lobo Por ella Y Ahí está Vamos a aventársela No No quiere ir por ella No sé por qué Pero pues si es como Si fuera una pelota Me parece Ahí está La aventamos Pero pues no Al parecer No No pasa nada ¿No? Y No Pues al parecer No Si se la aventamos Directo Pues se sienta Como si le diéramos El orden De sentarse Y pues no No sé nada Lo que sería El lobo Con esto Como les decía Como ya actualizaron Este mod Pues prácticamente No tiene Lo que debería De tener Ahí está Para ponerle Comida Vamos a A ver si le podemos Echar un poco De chuleta Esto no lo había visto Y aquí Hay chuletas Ahí está Vamos a llenársela Toda De chuleta Ahí está ¿No? Y Ahí está Dice que Puerco Cocido Y pues ya Sería ahí Para que Coman los Animales Vamos a darle Click derecho Aquí A ver si Si hacen algo No Pues tampoco Un poco Y pues prácticamente Esto sería Todo lo que Hace este mod Si quieren Lo pueden Descargar Para versiones Anteriores Para que Vean que Que todos Los movimientos Que tienen Los perros Y todo eso Y pues Y pues ya Amigos Esto sería Todo Ya saben No olviden Comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda Bastante Y pues también Ya saben Que les dejaré Todo en lo que Sería en la Descripción Del video Para que puedan Descargarse Este mod E instalarlo Como ya saben Solo tienen Que ponerlo En la carpeta De mods Y pues nada Más Y pues si Amigos Ya saben Esto sería Todo Y pues nada Amigos Adiós